Vamos con las informaciones, el expresidente de la Junta Central Electoral, Manuel Ramón Morel Cerda, sugirió a esa entidad replantear su decisión en cuanto a la compañía que confeccionará la cédula de identidad y electoral a fin de que ésta cuente con los datos biométricos que den garantías y seguridad a la ciudadanía y a los procesos electorales. Eric Montilla nos acompaña desde el sector Bellavista y nos cuenta. Eric. Sí, saludo, muchas gracias. El doctor Morel Cerda considera que los miembros de la Junta Central Electoral deben replantear lo relativo a la compañía que confeccionará la nueva cédula de identidad y electoral a fin de que ésta cuente con las suficientes medidas de seguridad. El expresidente de la Junta Central Electoral se preguntó qué pasó con la captura de datos biométricos que llevó a cabo la Junta Central Electoral y a la que acudieron la mayoría de los ciudadanos para que estos datos no estén contenidos en la nueva cédula de identidad y electoral que se ha dicho regirá por 10 años. No se trata sencillamente de llamar a concurso de manera formal y de escoger una empresa que se considera la calificada para hacer el trabajo. Si no tenemos la seguridad, si la ciudadanía no tiene la garantía de que esa nueva cédula va a contar con los dispositivos de seguridad necesarios, que va a ser superior a la cédula actual y que va a llenar los requerimientos de la población dominicana, muy especialmente de la población electoral dominicana. El exmagistrado se remontó al 1998, época en que dijo que el propio centro de cómputo de esa institución confeccionó una cédula de identidad y electoral con múltiples medidas de seguridad y que fue admirada incluso por otros países. Ahora retorno al centro de noticias.